la temporada lluviosa 2024 estaría cerca de instalarse en la región brunca del país según los expertos del instituto meteorológico nacional para esta semana se esperaría que la época lluviosa comience de forma oficial la vertiente del pacífico estaremos teniendo el inicio de la estación lluviosa en el pacífico sur entre el 22 y el 29 de abril el resto del país estará inmerso dentro de una condición de vientos alicios moderados bastante típicos para la época el pacífico sur es la primera zona del país donde llegan las lluvias y al contrario cuando se trata de época seca la primera semana de mayo que ocurre entre el 29 de abril y el día 6 de mayo estaremos teniendo una condición un poco más lluviosa en la vertiente del pacífico particularmente el pacífico central el pacífico sur estará con más precipitaciones y esto estará favoreciendo el establecimiento de la estación lluviosa en el pacífico central mayo tendría fuertes aguaceros en nuestra zona luego en la semana del 7 mayo que va hasta prácticamente el 12 de mayo estaremos teniendo una condición mucho más lluviosa en la gente del pacífico estaremos teniendo precipitaciones más digamos intensas de lo normal en toda la vertiente del pacífico en particular en el pacífico sur y en el pacífico central desde ahora es mejor estar atentos porque la proyección es que en este 2024 la época lluviosa sea intensa